A la pregunta de si es que la gente quiere o no una asamblea constituyente. Muy bien, ese tema también lo vamos a abordar con nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros. Es constitucionalista y se trata del doctor Luis Pastor. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días, Carla. Gracias por esta cordial invitación. Gracias a usted por atendernos. Uno de los temas a discutir y hablar a profundidad es acerca de la bicameralidad. Pero antes de ello, quería preguntarle a propósito de la sugerencia que ha hecho el premier Aníbal Torres. De incluir en este referéndum la pregunta de si la gente va a querer o no una asamblea constituyente. ¿Eso es posible? Bueno, sí, es posible. El tema no es si es posible o no es posible. Sino el tema es si es conveniente o no es conveniente. ¿Lo es? ¿Cierto? Por supuesto que no lo es. Y menos aún a solamente dos meses y medio. Hace un momento tu medio de comunicación estaba en lo que le interesa ahorita a la población. ¿Quién es su futuro alcalde? ¿Quién es su futuro gobernador? Eso es lo que está en debate. Los planes de gobierno distrital, provincial, regional. O sea, no podemos dispersar por una iniciativa determinada, ¿no? Porque ahí le podemos agregar otras cosas más. Pero no se trata de aprovechar algo que esté en camino para un determinado objetivo. O sea, tener buenos gobernadores, bueno, adicionarle algo que ni siquiera, por ejemplo, se precisa con claridad. ¿Qué quiero modificar en la Constitución? Es como que si ahorita hay una ley sobre el laboral y uno dice, cambiemos la ley. Pero mínimamente tienes que decir, ¿qué voy a cambiar en la ley? Estoy en contra de tal artículo, estoy en contra de tal propuesta, de tal principio. Cambiemos la ley por esta alternativa. Nunca se cambia una ley a ciegas, menos aún una Constitución. Eso tiene que ser consecuencia de un gran debate nacional. Pero hay que decir, ¿qué es lo que se quiere cambiar? Si no se dice, ¿qué es lo que se quiere cambiar? ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Quieres una nueva Constitución o no? Cuando estamos en un proceso de naturaleza electoral. Esa es mi respuesta. Muy bien. Pues el Congreso de la República ha hecho bastantes modificaciones. Estamos hablando de más de 50 artículos. Todos bajo la premisa de retorno a la bicameralidad. Entonces, recordar a los amigos televidentes, sin duda, que deben tenerlo muy presente, que el último viernes es que se aprobó esta reforma constitucional. No se alcanzó los 87 votos, sino los 71, y por eso tiene que ser refrendado a través de un referéndum. Pero la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, ha presentado una reconsideración que se estima, esta se vea en el mes de agosto, cuando se instale la siguiente legislatura. Pero en el caso se logren los 87 votos, ¿no? O en el caso no se logre ello y tenga que irse por la vía del referéndum. ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué preguntas se van a plantear? ¿Solamente el retorno a la bicameralidad? ¿Y qué sucede con las demás reformas que se han planteado bajo esa premisa? Claro, esta sería una primera reforma. En mi punto de vista personal, yo considero que no es lo más conveniente en este momento digamos que el Congreso haya aprobado una bicameralidad, porque digamos como que no es el tema de fondo en lo inmediato. O sea, la gran mayoría, por no decir casi todo, sí están de acuerdo con la bicameralidad, pero dicen, pero no en este momento, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque inclusive algunos de los que promueven la bicameralidad dicen que es una forma de resolver la crisis política. Y por favor, no puede ser. O sea, los cambios de la institucionalidad de nuestra organización interna nacional no pueden ser para resolver crisis. ¿Qué crisis además? Ni siquiera precisa poner esa crisis, ¿no? La reorganización interna. Yo soy especialista, por cierto, soy constitucionalista, pero especializado en temas de gestión pública. Entonces, todo cambio que se haga, la constitución es una forma de organización de la sociedad. Es una organización interna. Entonces, todo cambio tiene que ser para mejorar nuestra organización. Ya es un consenso entre casi todas las organizaciones políticas de que sí se requiere la bicameralidad. Por supuesto que sí, para mejorar nuestra organización interna y que salgan mejores leyes, haya más representatividad, haya más fiscalización, ¿cierto? Y que, por ejemplo, los embajadores, como antes, ¿no? Ya no sean designados por el presidente, sino pasen por el Senado, por ejemplo, ¿no? De tal manera que los que representan al Perú sean auténticas personas preparadas y capacitadas y no sean una decisión política como la que hemos visto en las últimas décadas, en las cuales se designa no a personas preparadas desde el cuerpo diplomático, sino a amigos que no tienen mayor representación o capacidad para asumir una determinada función. O sea, nadie en su sano juicio estaría en contra de la bicameralidad, ¿ok? Pero todo tiene su determinado momento, ¿ok? Toda organización interna tiene su momento y creo que en este momento no es precisamente ese, ¿no? Pero, a tu pregunta, ¿pero hay otra reforma? Por supuesto que hay otra reforma que se plantea y que se inicia el debate. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, se plantea el debate, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Por qué hay que cambiar? Sí, sí, doctor, y por eso es importante precisar, porque justo cuando hubo el debate, fue la congresista Susel Paredes la que planteó de que se pueda debatir de forma separada, para no mezclar, y lo que dijo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, es que todo estaba concadenado, lo que mucha gente se preguntaba, ¿qué tenía que ver una eventual acusación constitucional contra los titulares de los organismos electorales? ¿Qué tenía que ver con la elección del Contralor de la República? ¿Qué tenía que ver eso con la bicameralidad, no? Entre otros tipos de modificaciones que estaban promoviendo en el Congreso. Entonces, si todo lo englobas en un solo punto, en un solo tema, bajo un solo título, no el retorno a la bicameralidad, y dices, ¿podría esto ir a referéndum? Entonces, las personas, ¿sobre qué se van a manifestar? ¿Solo sobre el referéndum? ¿Sobre lo demás? ¿Cómo queda ello? Por esas consideraciones que estás informándonos, o nos estás recordando, por esas consideraciones que no se logró esos 87 votos, ¿no? Y entonces, las personas, no solamente el Congreso, sino las personas que opinamos, que participamos, podemos plantear que eso sea excluido. Te lo digo con cierta autoridad, porque yo fui el promotor de la modificación del artículo 194, que se abolió de manera definitiva la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Fueron dos votaciones en un debate muy importante, pero producto del debate, por ejemplo, no se consideraron que no se reelijan a los familiares, ¿cierto? Producto de ese debate. Ahora se tiene que volver a debatir la modificación del artículo 194, para que, por ejemplo, no postulen la hermana, la hija, la esposa, ¿no? O sea, hasta al menos, hasta segundo grado de consanguinidad. Allí tenemos una otra reforma constitucional. O sea, bienvenida a las reformas constitucionales para que se debatan, no solo en el Congreso, sino este importante debate que ustedes, los medios de comunicación, están generando, y que coadyuva al debate, pero al debate de propuestas, no a las, no, digamos, a las iniciativas políticas, como la que me has mencionado al inicio, que alguien plantea, a la votación de alcalde, adicionalmente ponerle algo de esa naturaleza a estas alturas. Yo creo que esa es una falta de respeto. La última vez que se hizo eso fue, recuerdo sobre el tema del FONAVI, ¿no? Pero fue prácticamente casi como un año de anticipación. Y hubo un debate muy interesante. Esa situación no está ocurriendo en este momento, porque ahí en el FONAVI se planteaba un punto concreto. Aquí no. Aquí con los que dicen, la gente diga, quiere o no quiere, pero ¿en base a qué? ¿Qué es lo que vas a cambiar? ¿Qué es lo que vas a beneficiar? ¿Qué va a aumentar? ¿Ok? O sea, eso es importante señalar, tener claro. Y yo particularmente considero que acá en el Perú no hay una crisis política. O sea, no hay una crisis institucional. Hay una crisis económica. Y obviamente hay que enfrentarla todo, no solamente el gobierno. Bueno, pero, o sea, no hay una situación. El Poder Judicial está emitiendo sus sentencias y por lo tanto ahí está el sistema judicial. El Congreso también. Digamos que el problema ahorita no está en los poderes. Está exclusivamente, es un problema del Poder Ejecutivo. Y para eso no vamos a modificar la Constitución. Hay un problema en el Poder Ejecutivo, claro y preciso, ¿no? Como consecuencia de las investigaciones, de estas mega investigaciones que se están realizando y pues un poquito generan ciertas dudas. Yo señalo dudas, no puedo ir más allá porque obviamente todo está en un proceso de investigación. Entonces, importante es poner el acento en las ideas. Todo lo que sea, todas las reformas planteadas, bienvenidas sean, siempre y cuando estén debidamente fundamentadas para el debate. No nos corramos a ninguna propuesta. Si propusieron cambiar 50 artículos, yo creo que no va a cambiar más allá de lo que significa el tema de diputados y senadores. Pero todo en su respectivo momento. Y esto podría aplicarse, digamos, podría hacerse la consulta a los ciudadanos en estas elecciones regionales y municipales. ¿Hay el tiempo suficiente para que las personas puedan recordar? Hay que también señalar que en el 2018 ya las personas habían pronunciado no solo sobre la bicameralidad, sino también sobre la no reelección, que es una también de las modificaciones que está haciendo el Congreso de la República, que está promoviendo la reelección. Entonces, ¿hay tiempo suficiente para preguntarle a la gente en estas elecciones? Hay tiempo suficiente para iniciar un debate, pero considero que no hay el tiempo, ni siquiera, pero no solamente el tiempo. Dos prerequisitos. Uno, el tiempo. Y dos, el planteamiento concreto de lo que se va a modificar. Esos dos requisitos no se cumplen en estos momentos. ¿Por qué razón? Porque este es un proceso eminentemente electoral, local y regional. Y otro tema también importante también a recordar. ¿Existe la posibilidad que el presidente de la República pueda plantear un referéndum, pueda convocar un referéndum tal como lo hizo en su momento Martín Vizcarra? No nos olvidemos que el señor Vizcarra lo planteó al Congreso. Y el Congreso lo aprobó, ¿cierto? Casi, casi por unanimidad. Y a raíz de ello fue que se hizo la convocatoria ahí, recién que el presidente de la República hace la convocatoria a estas elecciones, perdón, a esta votación llamada el referéndum, en la cual se hicieron cuatro preguntas, ¿no? ¿Ok? ¿Te acuerdas que fue cuando se aprobaron esas preguntas? En el Congreso. ¿Quién lo planteó? Lo planteó el presidente. Entonces, el presidente lo puede plantear, claro está. O sea, no está tampoco, no está mal que lo plantee. Lo plantee y se debate, ¿no? Dentro del Congreso y etcétera. A propósito de lo que menciona, ahora que recuerdo, existe esta ley 31355, que limita el tema de la cuestión de confianza. Y quiero hacerle la consulta porque justo el ministro de Justicia, Félix Chero, había deslizado la posibilidad, ¿no? En el caso, esta nueva mesa directiva en el Congreso, sea obstruccionista, ponga trabas, entonces, la posibilidad de un cierre del Congreso. Luego, más tarde, pues, él dijo de que se habían malinterpretado sus palabras, se habían sacado de contexto. Pero con esa ley, que fue aprobada por insistencia, por parte del Congreso de la República, y luego el Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional terminó declarando infundada la solicitud del Ejecutivo, ¿cómo quedaría esa figura? O sea, ¿en qué caso se puede hablar de una disolución del Congreso con esta ley vigente? Realmente, cuando... Yo sí lo escuché, lo escuché al ministro de Justicia y la verdad es que yo dije, ¿qué le ha pasado? Se ha tomado... O sea, pero no es que estaba... Él lo dijo con mucha precisión, con mucha contundencia. Él cree en eso. Es algo inaudito, surrealista, que un ministro de Justicia, el que representa la juridicidad del Poder Ejecutivo, plantee, en la realidad, plantee, ¿qué cosa? Un golpe de Estado. O sea, que plantee, que haga lo mismo que hizo el 5 de abril Alberto Fujimori. ¿Cierto? Disolución. O sea, él lo que ayer ha dicho es, señor presidente, haga disolución. Es golpe de Estado lo que él ha dicho, ¿ok? Que es muy diferente al tema de la cuestión de confianza. Y es más, lo ha fundamentado. Si hay una mesa directiva obstruccionista, ¿ok? O sea, la calificación que le hace quien propone un golpe de Estado es suficiente para que se, digamos, para que se produzca este legisidio. Eso no puede pasar por alto. Bueno, se ha corregido, pero obviamente tiene, no está, pero no debe pasar por alto. Porque obviamente, cerrar el Congreso es hacer un golpe de Estado exactamente igual como lo hizo Fujimori. La única diferencia es que Fujimori no avisó. Fue así intempestivamente. Ahora lo está avisando, lo está señalando, lo está fundamentando. Y eso, eso obviamente, no debe ser así, ¿no? El Congreso al menos también, sí, también el ministro de Cultura, Alejandro Sala, señaló de que no estaba en la agenda del Ejecutivo una eventual cierra del Congreso. Así es que esperemos que eso se dé y que también por parte del Congreso, pues, esta vez, en esta siguiente legislatura se pongan a trabajar realmente por las necesidades de los ciudadanos con no medidas populistas que sin duda usted también habrá revisado, ¿no? A veces medidas que son inconstitucionales, sino esta vez siempre, ¿no? Pensando en la ciudadanía. Muchísimas gracias por esa entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Ha sido con nosotros el constitucionalista, el doctor Luis Pastor. Es momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos con más información.